Cada mañana En Cabe Nadial Pues yo lo siento mucho Antes de haberla arreglado Antes de haber dicho Ya pero es que esto es una cosa Yo si quieren lo llevo a la máquina y le quitan la pieza Porque encima que me llevo una máquina Que es una mierda Que me dan la garantía y tal Y ahora me ponen ustedes una pieza Y la tengo que pagar Bueno si usted quiere que le quitemos la pieza Se le quita pero la mano de obra tiene que pagarla Eso tiene que pagarlo Pero a quien le dijo usted que arreglaran la máquina Pues su padre no se tuvo que enterar Cuando fue a la mierda decírselo Pues a mi mi padre no me ha comentado nada Bueno pues si no se la contase lo estoy llamando yo a usted Para decírselo que esa pieza hay que pagarla Bueno pues ya está Pues yo que sé Pues que la paga quien la tenga que pagar Eso lo vamos a ver Que no lo paga Menudo chulo que estás hecho tú macho Bueno oiga Yo creo que no le he faltado el respeto Ni le he insultado ni nada Para que usted me llame chulo No perdona un momentito No te estoy insultando Simplemente te estoy diciendo Usted a mi me ha llamado chulo Y yo a usted no le he llamado nada No perdóname Es que me parece una actitud de chulo Que te hayamos arreglado una máquina Bueno una cosa es que sea una actitud de chulo Y otra cosa es que usted a mi me llame chulo Yo a usted no le he insultado para nada Ni le he faltado el respeto para nada No yo tampoco te estoy faltando el respeto Simplemente te estoy diciendo Usted a mi me ha llamado chulo No no yo te llamo chulo Porque eres un chulo que no paga Lo que se te ha arreglado macho Es decir está la cosa como para no cobrar las piezas Es que tenemos mucha cara tío Bueno vale que si No no una cosa una cosa Dime Dime donde estás que voy a mandar un mensajero Para que me traiga la máquina Y me pagas la Que también el mensajero no 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 la mano de obra Si dos manos de obra La de esto es en Valencia Si se quiere venir ¿Perdón? En Valencia No no a mi me da lo mismo que estés en Valencia Donde sea Yo lo único que te digo es que esto te lo voy a cobrar y punto Muy bien No muy bien no Pero a ver que quiere que le diga yo a usted No es que me A ver Usted cuando arregla una cosa ¿No? Sí Antes de arreglarla usted debe de dar un presupuesto Sí damos un presupuesto Correcto Bueno pues a mi no me han dado ningún presupuesto Pero vamos a ver una cosa A ver si se entera usted un poquito Y a ver Abre usted un poquito la mente señor Vamos a ver Si a nosotros nos llega una máquina Que vemos esencial Que hay que ponerle un variador Como se la ha puesto a usted Que es una pieza que traemos nosotros De la misma fábrica Eso tenemos que cobrárselo Es que solo entra a la cabeza Cualquier persona lógica Que lo entienda Bueno pues a mi no me entra Y como a mi no me entra Pues usted no me tiene que haber dicho Vale pues a mi me da lo mismo que no te entre Pero tu me pagas esa pieza Como la madre que me parió Y punto Ya está Es que es demasiado Venga Sí que yo te la pago Sí venga que yo te la pago Oye te voy a decir una cosa No me vaciles No te estoy vacilando ¿Cómo que no me estás vacilando? Como que no te estoy vacilando Te vamos a ir a explicar lo de la pieza Un compañero mío y yo ¿Qué pasa? ¿Que con uno solo no puede la pieza o qué? No yo nada más que te digo una cosa Todo este vacile que estás teniendo Todo este vacile Te lo vas a comer Pero por donde yo sé ¿Contigo me vas a comer tú o qué? Yo el primero No es que me parece que eres un poco chulo tío Que sí que sí que soy muy chulo Me extraña que luego Te paso Te paso el técnico Espera Listo Listo Gracias Desde aquí Desde Atrévete de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo Un abrazo muy grande a los dos Un abrazo Un fuerte patricero Venga hasta luego simpáticos Chao felicidades Chao Carolina Bonita Chao Atrévete con Javier Cárdenas Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días El señor Antonio Sí, yo mismo Hola, muy buenos días Le llamo de la compañía de telefonía Sí Mire, me han pasado un informe de la central Donde parece ser que tuvo usted bastante continuidad En llamadas telefónicas a nuestros repetidores Para informar de que usted quería un teléfono Y si no se marchaba usted a la competencia ¿No? Sí Bien, ¿me podría usted explicar eso, por favor? ¿Me podría explicar? Sí, hombre A ver, yo Antes de hacer todo esto Estuve varias veces hablando con el señor De que, bueno A mí, pues Aparte las tarifas que tenía no me gustaban Yo llevaba 10 años en la compañía Sí, correcto Usted puede comprobar Sí, estamos viendo Y bueno, y no estaba Estaba un poquito descontento Aparte que tampoco me informaban mucho Con el tema de las tarifas Y nada de esto Y luego nunca había reclamado Ningún teléfono en mi móvil Se me estropeó No tenía móvil Iba con uno viejo que tenía ahí Que tenía ya muchos años Y digo, bueno Digo ya que es De que yo creo que soy un buen cliente ¿No? Creo A ver, a lo mejor no tengo unas facturas enormes Como algunas de empresarios Pero yo No pueden estar descontentos de venir Porque llevo 10 años Y nunca ha faltado un duro Vaya Ya, ya, ya Primeramente nosotros Que sepa usted, señor Antonio Que no estamos obligados A hacer ningún tipo de regalo De teléfono Pero lo que sí me está usted diciendo Es que está usted descontento Con nosotros Que por supuesto Usted puede tenerlo De las tarifas También dice usted Que está un poco descontento Cuando estoy viendo Y revisando Cuál es la facturación de usted Y es que usted No factura prácticamente nada De factura de teléfono Yo tengo mis gastos Los que tenga Ya está Lo que yo pague Para eso estoy en la compañía Y estoy pagando durante Cada mes Durante 10 años Que llevo pagando Que a mí, oye Que me estás ya No sé A qué viene esto Y ya me estás poniendo Un poco nervioso No, no Yo si quiere Mira, me da de baja Y ya está Le devuelvo el móvil Que hace dos días que lo tengo Y me voy tranquilamente No, no, no Simplemente le estoy diciendo Que a lo mejor A usted no ha habido nadie Que le haya dicho las cosas Como hay que decirlas Y estamos en una situación Donde usted no puede presionar A un operador Y punto Que yo no tengo que presionar a nadie Que, no sé ¿Quiere algo más? No, no, no Lo que quiero ¿Quiere que lleguemos a algo más? No, simplemente Perdóneme Si no se lo ha dicho nadie Se lo digo yo Pero me parece que va usted Un poco por la vida de cara dura Perdóneme que se lo tenga que decir así Y otra cosa que le voy a decir Se lo digo como jefe de un departamento Las formas que ha tenido usted De pedir el teléfono No son las adecuadas Y otra cosa que le voy a decir Al señor que está al lado suyo Que no sé quién es Dígale que se meta en sus cosas Dígale Sí, sí Dígaselo de mi parte Dígaselo de mi parte Como jefe del departamento De atención al cliente Dígaselo al que está al lado suyo Que se calle la boca Que haga el favor de callarse la boca ¿Se lo quiere decir usted mismo? Sí, dígale Póngame Sí Sí Perdóneme Usted tiene que meterse en sus cosas No la de su compañero ¿De acuerdo? Ah Sí, porque ha abierto usted la boca Sin tenerla que haber Yo abro la boca porque quiero Nadie me tiene que hacer callar a mí Bueno, pues estamos haciendo una Y ante todo como cliente que es Tiene que tener un respeto ¿Me entiendes? Y coger Y dar un servicio Claro que sí, hombre Que usted se meta en sus cosas Y usted no tiene que meterse en cosas de su compañero Que nos gusta meternos en los patios de la gente Y no Que te calle ese hombre Anda, ves Dígame ¿Pero qué están ustedes de cachondeo? Le voy a cortar la línea ahora mismo Por listo Bueno, pues ya puedes ir cortándola Vale, le voy a pasar de todas maneras Con una de las operadoras que estuvo hablando usted A ver si tiene usted lo que tiene que tener Ahora delante de mí de decírselo Le paso Eh, oye ¿Qué pasa? Que esto es una bromita, capullo ¿Qué me ha hecho el cabrón que eres? Claro, cuando te pilles te vas a enterar ¡Antonio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy Isidro Montalvo del programa Treve TV Cadena Dial Que te estamos gastando una broma de parte de tu coleguita Que me dice que no te gastas ni un reel Pero ni un reel en factura Tante que lo coja yo este Bueno, que te invite mínimo una cervecita fresquita, ¿vale? Venga Oye, felicitamos para tu cumpleaños Venga, felicidades Muchas gracias Venga, un abrazo muy grande a los dos ¡Chapando los móviles por la cara! En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cadena Dial Escuela de Arte Dramático, dígame Muy buenos días Buenos días Mire, quisiera información Porque tenemos que ir a montar cosas para un programa que se va a hacer la semana que viene Ahí en, no sé si es el día 3 Sí, el día 3 de 7 a 10 de la noche De un programa de radio que se llama A ver, que lo tengo aquí a punto Que no sé ni cómo se llama Ah, sí, lo tengo aquí Atrévete de Cadena Dial No sé nada No sabe usted nada Una cosa que le quiero comentar Nosotros que somos los que vamos a montar todo lo que es las partes ¿Se puede ir a usted ya con el escenario ya o no? ¿Cómo, cómo? Digo que se puede aquí ya ustedes con el escenario cuando están ustedes allí Es que no le he oído Sí, vamos, ¿me escucha usted un momentito? Sí, ahora, dígame Ahora, perfecto, es que estoy aquí en la fogoneta y a lo mejor me ha pillado usted un poquito Sí Digo que se puede aquí ya ustedes con... Es que no entiendo, lo primero que me dice la frase es que no le entiendo No, digo que una vez que lleguemos nosotros allí a Murcia Sí Y que lleguemos allí al centro de Dramáticos Nacionales, ¿no? Sí, Escuela Superior de Arce Dramáticos Ese, pues digo que se puede aquí ya ustedes con la escuela ¿Qué? Es que no le entiendo, de verdad No, no No entiendo lo que me dice la pregunta No, no se preocupe, me refiero que cuando nosotros lleguemos allí para descargar y para meter todo por la parte que tienen ustedes atrás Sí Que estuvimos hablando ya con un compañero de usted Sí, sí Que se puede aquí ya cuando se monte o normalmente están ustedes allí ya ¿Qué? Vamos a ver, me refiero que cuando lleguemos nosotros con las cosas que tenemos que montar, los altavoces y todo Sí Que se puede aquí ya usted con la gente que está allí o normalmente ustedes ya dan los focos Es que eso tiene usted que hablarlo con el encarga del teatro Sí, sí, sí Con Luisma Con Luisma, correcto Si yo he hablado con Luisma, que estuve hablando ayer con Luisma Pero me dijo, habla con esta señorita que es compañera mía Que ella ya también sabe lo que son situaciones independientes que puedan estar creadas como base principal Entonces lo que le quiero comentar es que se puede aquí ya usted ya con Murcia en sí No sé, es que no lo entiendo, a dos por tres no entiendo lo que usted me está diciendo No, digo que se puede aquí ya ustedes con el escenario Pero oiga, hábleme claro, ¿eh? No, si lo estoy hablando claro No, no, no me está hablando claro Vamos a ver, lo que le quiero comentar es que se puede aquí ya ustedes cuando están allí en la apertura Dígame Eh, perdone, se me ha cortado Sí, 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 dígame Vamos a ver, eh, es que estoy hablando con el conductor que viene conmigo, que sí, que habló con Luisma, con el señor que me dice usted Sí Una cosa que le quiero comentar señora, ¿unpece que llegue usted ya o no? No ¿Por qué? A ver, dígame, dígame, un momentico que me están hablando por la otra línea, espere un segundo De acuerdo Espere un segundo Si no se preocupe Uuuu, que es un daquitú Uuuu, ¿dónde está Luisma? Oiga Buenos días Buenos días, la señora Luisma, por favor, digo, el señor Luisma Eh, está en clase Ah, que está en clase, vale, es que era para comentarle de que somos los que vamos a montarlo del espectáculo que va a haber del programa de radio, del programa TVT de Cadena Dial Sí Una cosa que le quiero comentar, voy a que ya ustedes ahí en el teatro Sí ¿A qué hora van a estar? Pues eso tiene que ponerse en contacto con este chico, eh, para que pueda Ya, ya, pero de aquí por supuesto con Luisma, ¿no? Sí, sí ¿Y en qué sentido? Sí, dígame Discúlpeme que se me ha cortado y ya no, ya lo tenemos todo aclarado Ya es que se me corta mucho y es por la batería Que nada, dígale a su compañera que se ponga, por favor, que quisiera despedirme de ella Muy amable, eh, señora Nada, nada Dime Señora Sí Un placer, soy Isidro Montalvo del programa TVT de Cadena Dial, le estaba gastando una broma porque que sepa usted Que va, que va, si no se ha notado Qué graciosa que es usted Si no se ha notado Bueno, que sepa usted que estamos, vamos, el día 3 en ese precioso teatro, eh, de arte dramático que tienen ustedes en Murcia y que vamos con toda, vamos, con toda la ilusión a esta ciudad Muy bien De acuerdo, ¿cómo se llama usted? Me llamo Encarna Encarna, un placer muy grande, nos conoceremos en persona, le he metido un daquitú, un daquitú fresquito muy rico y a Luisma dele a usted un abrazo muy grande Chao, 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 venga Chao Con Javier Cárdenas Chao